Y yo no de esos que crezcan con una y mil veces De los que dicen despuesito Que no se nada me merece Bajo las estrellas Voy repitiendo que todas son bellas Pero no sigan mis huellas Porque esta noche es mala Que si no me tocó la estrella Que si no me tocó la estrella No puedo desnudar con su edad Se va a ser mi cara si vienes a chamba Y no descalzo nunca A ver verdad Esas redes ya lo han vencido No puedo desnudar con su edad Se va a ser mi cara si vienes a chamba Y no descalzo nunca Esto Y yo no estoy en aquello De esos que crezcan con una y mil veces De esos que dicen despuesito Y no descalzo nunca Esta noche Mada me merece Y no descalzo nunca Y no descalzo nunca Me rezal a la Cretaca Y ya lo han vencido Alba me merece Con pelos de virgen armos su cebada Te vas a ir mis alas siguiendo el contact Y no descanso nunca Esos trenes de agua ya no sigo un plan Con pelos de virgen armos su cebada Te vas a ir mis alas siguiendo el contact Y no descanso nunca ¡Eso, banda! Hoy era feliz Si, a mí me gusta la fiesta Si, a mí me gusta la fiesta Si, a mí me gusta la fiesta En la Tizapán me gusta la fiesta, banda ¡Eso, banda! Bueno, la que sigue es otra baladita Por aquellos que han sufrido amores Y que recuerdan amores Amores que les duelen Espero que esto no te equivoques, Rafa ¡Papas, papas, papas, papas!